Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Hector Alavés. Hoy vamos a hacer una previa de España-Suecia, en el estadio de La Cartuja, hoy domingo, 14 de noviembre, a las 9 de menos cuarto. Partido muy importante, partido decisivo, porque el que gane, o si empatan, sería España, ya estará clasificado para el Mundial de Qatar del año que viene. Y el otro tendrá que jugar una repesca, que siempre es bastante duro, el tema de la repesca. Por lo tanto, repito, partido muy importante, creo que España llega mejor que Suecia, tras vencer a Grecia, Suecia ha partido con Georgia. España depende de sí misma, o las dos, pero a España le vale el empate, España juega en casa, es mejor selección, tenemos ganas de revancha, tras la derrota en Estocolmo, en la primera vuelta. Así que todo se da para que España esté en el Mundial de Qatar, y ya son muchos mundiales consecutivos desde el año 78, así que esperemos que venga uno más. Los suecos lo han tenido en su mano, sobre todo tras ganarnos aquel partido 2-1, en la primera vuelta, se pusieron primeros, tenían buena ventaja, algún partido menos, fueron ganando, estaban primeros y todo apuntaba que España tenía que ir a la repesca, pero bueno, España a partir de ahí no falló, ganó todos los partidos, Suecia ha perdido tanto en Georgia como en Grecia, y eso nos ha dado la posibilidad de llegar la última jornada en el primer puesto. Así que confiamos en Luis Enrique y en sus jugadores. 4-3-3 innegociable, Simón en portería, a veces pueden repetir Inigo Martínez y Laporte como centrales, podría entrar Jordi Alba en vez de Gallá en el izquierdo, y en el derecho podría jugar o Carvajal o Azpilicueta. Posiblemente vuelve a Busquets por Rodri, yo creo que seguirá jugando Koke, puede que entre Soler por Gabi, y arriba lo normal es que jueguen Sarabia, Morata y Dani Olmo. Vamos a ver, creo que es un equipo bastante compensado, creo que en ataque Sarabia, Morata y Dani Olmo nos dan muchas cosas, creo que Soler o Gabi el que juegue también, Busquets y Koke me parece un doble pivote bastante interesante. Los laterales son buenos, a mí los centrales me dejan algo de dudas, tanto Laporte como Inigo Martínez. Otra opción sería meter a Pau Torres, que no es mal jugador tampoco. Vamos a ver, enfrente van a tener seguramente a Ibrahimovic y a Alexander Isaac, seguramente. Son dos delanteros bastante diferentes, ambos muy altos, muy técnicos, Isaac mucho más rápido, muy difícil de parar. Ibra creo que puede ser más sencillo, porque es un delantero más, sobre todo ahora que ya es más mayor, más tanque. Sí que este juego es muy alto y por arriba es difícil ganarle balones, juega bien, muy bien de espaldas, pero creo que podremos pararle mejor. Sin embargo, con Isaac hay que tener mucho cuidado. Luego, Forsberg es un jugador que partiendo de banda izquierda, aunque se mete para adentro, hace mucho daño también. Mucho cuidado en las jugadas a balón parado, es un equipo alto que te puede hacer daño ahí. No sé jugar a Kuluseski de titular, el otro día no jugó en Georgia, pero Kuluseski es un jugador que también hace mucho daño, difícil de defender. Y por ahí es donde España tiene que estar muy seria atrás para no encajar. Es lo que dije día de Grecia, si encajas un gol se te puede complicar mucho el partido. Contra Grecia, por suerte, no encajamos. Es cierto que Grecia en ataque tiene mucho menos que Suecia, pero bueno, por ahí España tiene que intentar defender bien. Y luego en ataque creo que nos van a dejar más espacios que los griegos, porque tienen que arriesgar. Entonces, Daniol, Mosarabia, Morata con espacios, más lo que pueda subir Jordi Alba. Creo que tenemos opciones, Soler, que está en buena forma. Creo que podemos ganar y creo que vamos a ganar. Y si la cosa no va muy bien, un empate, estaría bien. He oído que va a haber 52.000 personas en la cartuja, que no sé si es lleno o casi lleno, pero es bastante gente. Creo que teníamos ganas de esto, porque en la Eurocopa creo que no podían haber más de 15.000 o todavía estaba el tema del COVID y no pudo haber mucha gente. Pero ahora sí que va a haber más gente y van a apoyar a España. Y Sevilla es un territorio donde a España se le ha dado bien normalmente. Sí que es cierto que prefiero el Sánchez Pizjuano, el Benito Villamarín, que son campos que aprietan más, más cercanos al juego, al K, a los jugadores. Pero bueno, nos conformaremos con la cartuja y a ver si la afición apoya al equipo para que estés en el Mundial del año que viene. Que va a ser un Mundial muy raro, porque se va a jugar en noviembre y diciembre. Con lo cual las ligas van a empezar en agosto, pero a los tres meses, en noviembre, tendrán que parar. Y luego retomarse en enero y a ver cómo se hace para que dé tiempo. Pero bueno, es un Mundial raro el de Qatar, pero hay que jugarlo y hay que... Por muy raro que sea, si lo ganas, vale igual que todos los demás. O sea que vamos a ver si en ese Mundial España da el dado de pecho, porque venimos de los últimos Mundiales un poco, bastante flojos. Recuerdo en el 14 que nos echaron en primera fase, en el 18 nos echó Rusia en octavos. Momentos un poco difíciles. Creo que Luis Enrique, a pesar de que es un entrenador muy criticado, sobre todo por su forma de ser, yo creo. Porque es un poco antipático con la prensa, sobre todo. Pero los resultados están ahí, semifinales en la Euro y final en la Nations League. Creo que son motivos como para creer en este seleccionador, ¿no? Así que para adelante y repito, a ver si ganamos a los suecos. Así que nada, suscribiros, darle al like, activar la campanita y nada, a ganar. Un saludo a Paraves.